La investigación de la historia de un niño, un niño que quizá ya lleve mucho tiempo fuera del mundo de los vivos, un niño que muchos funcionarios decían ver, un niño que botaba una pelota o que lloraba, un niño que llegó a ser bautizado como Andresito. Esta es su historia. Una vez más, un equipo de Cuarto Milenio se desplazó hasta el lugar para arrojar algo de luz sobre esta historia de presuntos encuentros con lo sobrenatural. A la historia de entes de otro mundo que hubieran quedado atrapados en el nuestro. La historia del fantasma de Andresito. Todo tipo de situaciones. Julio Corral trabajó en los años 90 como vigilante de seguridad en la delegación de Hacienda. Este hombre asustado les dio el alto, había una indiferencia total, pasaron de largo. El asustado avisó a la Policía Nacional que está al lado de la delegación de Hacienda. Entraron dentro para registrar el edificio y se dieron cuenta de que no había nadie, que estaban completamente solos. Como un sonámbulo de otro mundo, el espectro de Andresito descendía con la mirada perdida por las escaleras del hall. Como si quisiera mostrarse a toda costa, las apariciones variarían en su horario. Al principio lo achacan a despistes, como decía antes. En ocasiones, los documentos emergen desde las profundidades de los archivos para arrojar algo de luz. Puede que este sorprendente documento no tenga nada que ver con Andresito. Pero en la historia de la parapsicología se han registrado cientos de casos como este. Luego, durante el día sí que hemos oído alguna vez como que dan con una pelota en la pared. Esta es la extraña historia de Andresito. Ilusión óptica, leyenda mantenida por el miedo, su gestión colectiva. O algo más. Quizá algo que nos da miedo a reconocer que existe. Algo parecido a un niño perdido que deambula entre dos mundos. Alguien que intenta reclamar nuestra atención, mientras nosotros miramos hacia otro lado. Andresito. 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 Y Gracias.